Bueno, ya vamos bajando, parece que ha dejado algo de llover y vamos río abajo, el agua nos lleva más el motor, vamos a una velocidad más considerable, el doble que la de subida y bueno, pues nada, esto es un paraje maravilloso, muy bonito, es lo más bonito la subida y la bajada, los pimeos así, al fin y al cabo, pues no dejan de ser unas personas pero esto sí es maravilloso aquí están, estas historias bueno, pues aquí vamos ya, voy abajo muy bien, fenomenal aquí el moreno que se acaba de hacer un canuto con la funda del paquete de tabaco, el cartón y lo ha rellenado de unos hierbajos que ha cogido por ahí y se lo está fumando, así por las buenas y no sé, lo mismo dentro de un rato le da para decir tonterías y nos morimos de risa pero bueno, mírale que canutazo se está fumando ahí está madre mía estas dos fotos no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé, no sé